Mi familia fue un impulso bastante grande porque es una familia muy futbolera. Entonces, desde pequeño, como te digo, yo recuerdo cuando mi papá jugaba en el Llano, me gustaba ir a verlo jugar, entonces desde ahí fue creciendo el amor por el fútbol. Así es. Y bueno, después de que dices, por aquí quiero ir, ¿cómo es que, bueno, vimos que te llaman de Chivas? ¿Qué dijiste? ¿Me voy muy pequeño? ¿Me quedo en León? ¿Qué fue ahí lo que te dijiste? ¿Sabes qué? Me voy a Guadalajara a seguir mi sueño. Sí, fue una decisión bastante difícil por lo pequeño que estaba. Entonces fue algo también muy rápido porque cuando yo estaba aquí en la escuelita de León, cuando deciden que ya no había nada, yo fui a unas visorias a la deportiva del Estado. Entonces ahí viene el güero real y ahí es donde me ve cualidades y me invita a Fuerzas Básicas de Chivas. Entonces yo platiqué con mis papás, mi papá me dijo, yo recuerdo muy bien lo que me dice, entonces él dice, si quieres seguir en esto del fútbol, pues es momento de que vayas a perseguir tu sueño, porque pues ahorita aquí en León no hay algo estable. Entonces fue de, pues voy porque era muy grande el amor al fútbol y mi sueño que quería cumplir.